¡Muy buenas a todos! Espero que estén muy bien. Este es el cuarto video de una serie de 5, donde estamos abordando el dibujo anatómico de manos. Ya vimos cómo dibujar la mano teniendo su forma y su proporción, aplicamos la técnica de retícula, aplicamos la técnica de claro-oscuro cromático con lápices de colores, y ahora venimos con el video donde vamos a estar abordando la técnica de claro-oscuro monocromático utilizando lápices de dibujo. Como he dicho en videos anteriores, estos videos están enfocados a estudiantes de educación media básica, adolescentes o personas novatas en el dibujo, donde simplemente lo que yo estoy haciendo es dar algunos consejos, algunos tips, para que puedan resolver el trabajo de una forma un poquito más sencilla, un poquito más rápida, y queden conforme con el resultado obtenido. Aclarado este asunto, no los entretengo más y los dejo con el video. Bueno, acá ya tengo el dibujo realizado, y voy a estar aplicando el claro-oscuro monocromático en la mano que está a la derecha. En esta oportunidad voy a estar utilizando varios lápices de dibujo, con la intención de lograr una buena escala de grises. Yo acá estuve haciendo una prueba, para que ustedes puedan apreciar cómo se pueden ir logrando varios tonos, bueno, con la utilización de distintos lápices, o mezclándolos entre ellos. Como siempre, vamos a aplicar un poco de goma para borrar un poco las líneas, sin perder la calidad del dibujo. En esta oportunidad voy a estar empezando con un lápiz de dibujo 2B, simplemente para ir despegando el dibujo de la hoja. Es decir, la idea es simplemente aplicar una capa muy suave a la mano, para ir generando un tono en la piel. Posteriormente, la idea es ir trabajando suavemente las sombras, para que vaya tomando volumen la mano. Recuerden siempre ir de menos a más. Si me paso de oscuro, va a ser más difícil solucionarlo. En cambio, si empiezo muy suavecito, siempre voy a tener la posibilidad de ir agregando más capas. Para difuminar un poco, voy a estar utilizando un trapito de algodón, para perder el trazo del lápiz. Una alternativa al difumino puede ser la utilización de lo que aquí se conoce como cotonete o hisopo. Eso me va a permitir difuminar de una forma un poco más precisa en lugares muy pequeños. ¡Gracias! 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 Para las sombras que están un poco más marcadas, estoy utilizando un lápiz 4B, y como pueden ver en las zonas que son líneas muy delgadas, estoy utilizando un lápiz de grafo que también es 4B. ¡Gracias! para que el dibujo quede bien y se trata de la goma es importantísimo ir borrando el excedente del límite de la mano eso va a hacer que el dibujo empieza a tomar mucho más vida y se desprenda totalmente del papel para generar algunos brillos en la mano voy a estar utilizando un trozo de goma que fue cortado de forma recta para tener una mejor precisión un mejor trazo en esos brillos la aplicación de los brillos es también algo clave para generar un dibujo un poco más realista y sobre todo generar la sensación de volumen no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, para ir culminando, como les dije, es importante ir limpiando el dibujo para que no quede nada por fuera de la mano. Para evitar ensuciar, limpiamos con un pincel y de esta manera hemos culminado. Estoy muy satisfecho con el resultado obtenido y espero que vos también. Y de esta manera culminamos con el video. Te recuerdo que en el próximo video vamos a estar abordando en la mano que nos resta la técnica del puntillismo a color. Así que si te interesa te voy a estar dejando por acá arriba el link para que lo puedas ver. Ahora, si este video te ha servido o te ha gustado, te invito a que dejes un me gusta, un comentario o, por qué no, a que te suscribas al canal. Por mi parte me despido y nos estaremos reencontrando nuevamente en otro video hablando de más contenido de educación visual y plástica. Nos vemos. Gracias.